Nuestro grupo ya en diversas ocasiones hemos puesto sobre la mesa la necesidad de que las inversiones en los barrios tienen que ir en gran medida destinadas a cubrir espacios públicos que en estos momentos, y sobre todo debido a la climatología que tenemos en Euskal Herria, son prácticamente inservibles a lo largo de una parte importante del año. En concreto, en relación al frontón de Zorroza, no solo es una petición reiterada de la Asociación de Vecinos, sino que hay una movilización importante en torno a la cubrición de este frontón. Como sabéis, ya se han recogido en torno a unas 2.000 firmas que apoyan la solicitud de cubrición, que lo que conllevaría, evidentemente, sería que este frontón se pudiera utilizar por parte de diferentes colectivos para el propio barrio en su conjunto. Nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es que en los barrios también son necesarias inversiones importantes y que estas inversiones importantes no pueden ir a cargo del dinero que se destina a los consejos de distrito. Tenemos que tener en cuenta que el consejo de distrito tiene un presupuesto de 1.200.000 por año, en este caso para todo el conjunto del distrito 8, y por lo tanto hay que cubrir los frontones de los barrios, pero no a costa de este presupuesto, porque si no se hipotecaría todas esas obras pequeñas que hay que hacer en el día a día de los barrios, porque el proyecto de cubrición costaría unos 700.000 euros. Entonces, hay que cubrir el frontón, creemos que los barrios se merecen inversiones importantes y esta inversión no puede ir a costa del presupuesto del consejo de distrito. Es lo que se está planteando por parte de Zorroza. Los vecinos están apoyando esa reivindicación, como decía, con una recogida de firmas que está teniendo bastante éxito. Y, bueno, esperamos que el equipo de gobierno acceda a, por fin o de una vez por todas, hacer inversiones importantes en los barrios y no solo en el centro de la ciudad. ¡Gracias!